Sabor, sabor, de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso sin saber que yo hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo. Sabor, sabor. Blanca de Navarra, el sabor de la noche. Blanca de Navarra, te ofrece Estudio Estadio, el espectáculo con más sabor. Blanca de Navarra, el sabor de la noche.